Esta noche nos encontramos con Pesadilla, al parecer vemos que ahora este equipo con Yerbita, a lo que era la semana pasada con Darko, y ahora te vuelves a encontrar con la Máxima y la Tracalosa. Claro que sí, mira, volvemos a encontrar con ellos, desgraciadamente el compañero Darko no pudo estar aquí para la revancha que nos habían pedido, pero como siempre tú lo has dicho, Pesadilla es un profesional y el compañero que le pongan, él tiene que luchar y demostrar que es tanto rudo, técnico, como sea. La Máxima está diciendo que una lucha sin refere, adelante, se la aceptamos, es nomás que se pongan de acuerdo con el promotor y que ellos digan cómo quieren sea la lucha, y yo la acepto gustoso, y con el compañero que me pongan sin ningún problema. ¿Qué más que cada momento de la lucha, momentos calientes por parte de la Máxima y la Tracalosa que es un trajo en ojo por parte de ustedes? Claro que sí, porque los caballeros, perdón, por el público iba a decir una grosería, pero usan de sus artimañas, usan de besos, que están prohibidos, y yo no sé por qué tuvo que intervenir el CIMI si el referee era Chuy, independientemente, ellos mismos son los que lo están sacando, nos están quitando la máscara y con la artimaña del CIMI nos están ganando, entonces eso no se vale, ahí deberían haberlos descalificado y ser nosotros los que hayamos ganado. Muchas gracias por sus palabras, Pesadilla, y felicidades por esta lucha, y bienvenido una vez más a la Arena Verdugo Nacia, ABN. No, pues muchas gracias a ti, yo es Daniel y Selección 11, y ya saben que gustó su amigo Pesadilla, los invita a los grandes eventos de lucha libre, cuídense y echenle ganas. Gracias.